El gato ni le importa que la perra le este logrando, este es el gato Visco. El está muy tranquilo. Allá arriba está la gatita peleando y llorando, pero el no. Y ahí está, no. Nena. Ella le tiene miedo. Mira como él le da la espalda. Él le da la espalda. Ese gatito es bravo, pero esa perra es persistente y majadera. No hay quien la coja ahora. Mira Miu. Hola Miu. Miu. Ese es Miu. Ella está la yegua esperando. Miu. 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 Te asusta. Tan brava que eres. Vámonos. Gracias.